Limpiaba el agua del río Ay, como el agua, como el agua clara Que va del monte, ya si quiero verte De día y de noche Ay, como el agua, como el agua Ay, como el agua De ti deseo trotito el calor Pa' ti mi cuerpo, si lo quieres tú Fuego en la sangre, no corre a loco Luz del alma mía divina Camino, alumbra mi corazón Tu pelo negro y cabina Porque de ti te va la ilusión Ay, como el agua, como el agua Ay, como el agua Como el agua, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua ¡Suscríbete al canal!